Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este vídeo vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores estufas de leña. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores estufas de leña, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la estufa de leña de hierro fundido superior. Esta estufa de leña está hecha de hierro de actores, y cuenta con vidrio cerámico japones de 5 milímetros de grosor, y un amortiguador de humo para controlar la circulación de la chimenea. Tiene una potencia de 10 kW, un rendimiento del 77,4% así como una salida de humos de 130 milímetros en la parte superior tiene un plato para cocinar alimentos. Considera 90 kilos y además sus dimensiones son 51 x 50 x 81 cm. Incluye un cenicero y tiene un compartimento incorporado para guardar y secar la madera mojada. Lo que más me llamó la atención de esta versión es que cuenta con una cámara de combustión forrada con ladrillos refractarios, que acumula calor y potencia la inercia térmica. Avanzando en el número 4, tenemos el panadero, estufa leña Brick 50 Siemens. Esta estufa de madera independiente está construida de hierro fundido, y tiene un vidrio vitrocerámico con una resistencia de 750 grados. Tiene una potencia calórica de 9 kW y cubre espacios de aproximadamente 190 metros cúbicos. Su eficiencia es del 75% además tiene un sistema de vidrio limpio que evita que se ensucie con la acumulación de humo y también cenizas. Sus medidas son de 63,1 x 43,6 x 32 cm. Evalúa 50 kilos así como la dimensión óptima de troncos que aprueba es de 42 cm. La puerta mide 29 x 28 cm. Lo que más me gustó de este modelo es que incluye un pequeño horno en el que puedes preparar pizzas así como otros alimentos varios. El diámetro de la salida eléctrica de humos es de 125 milímetros. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el estufa de leña Ergon modelo 20 NS. Esta estufa de leña está fabricada con hierro resistente que transmite el calor por igual por todo el espacio. Su potencia nominal es de 8 kW. Tiene un retorno calórico del 75%, y la dimensión máxima de troncos que aprueba es de 42 cm. Valora 105 kilos y además el tamaño de la salida de humos es de 150 milímetros. Utiliza una tecnología de combustión ordenada que permite una alta transferencia de calor, así como una mejor integridad, así como también cuenta con autoridades reguladoras de aire principales y secundarias para un mejor control. Lo que más me gustó de este modelo es que su hidrío cerámico es capaz de resistir el calor extremo, y las modificaciones repentinas en el nivel de temperatura. Asimismo, cuenta con un mueble que ayuda en la remoción de las cenizas y su limpieza. Aquí viene el número 2, tenemos el estufa de leña insertable Grompi Rioja. Esta placa de cocción tiene una potencia de 12,5 kW, y es adecuada para cubrir un área de 313 metros cúbicos. Su retorno calórico es del 79%, y su uso es de 3,8 kilos H. Está hecho tanto de hierro como de acero y su interior está hecho de vermiculita, un material cerámico muy ligero que ayuda a reflejar el calor. También tiene un sistema de vidrio ordenado, que evita que se ensucie con la acumulación de humo y cenizas. La dimensión máxima de los troncos que aprueba es de 60 centímetros, y además el tamaño de la salida de humos es de 150 milímetros, por lo que se requieren tubos de 15 centímetros para cocinas de madera. Lo que mejor soñé con respeto a este diseño es que viene con un guante totalmente gratis, pintura en aerosol y también una parrilla de gas giratoria. Evalúa 85 kilos e incluye un sistema de seguridad en los seguidores. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Lexada Estufa de Leña Camping. Esta pequeña gama de madera le permite prepararse al aire libre sin necesidad de utilizar gas pesado, calo y contaminante. Solo junta un par de ramas durante el paseo y también listo. Está hecho de acero inoxidable y también es resistente e impermeable al óxido. Sus medidas son 16 x 12 x 3 centímetros, y evalúa apenas 154 gramos. Tiene orificios de entrada en su componente inferior que canalizan el aire caliente entre las superficies de sus paredes. Posteriormente, el oxígeno precalentado se retroalimenta directamente a la cámara de combustión, lo que hace que el fuego se derrita totalmente y también con mucho menos humo. Es ligero, móvil, muy fácil de instalar y también viene con una útil bolsa negra para un mejor transporte. Para un rendimiento mucho más eficiente, es una buena idea utilizar maderas completamente secas. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este vídeo abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro vídeo, por favor, como, compartir este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. Gracias por ver el vídeo.